¡Hola chicos! ¿Cómo están? Espero que muy bien. Estamos en Spyro. Oh sí, qué buena música. Entonces estamos en Spyro. Aquí, ahí está el Sargento Bear. Ahí está el Sargento Bear. Ha valorado la situación. Necesitamos a cinco valientes para dirigir el helicóptero. Ok. O sea, son los otros cinco... claro. O sea, los otros cuatro personajes que deben encontrarse dispersos en los niveles. Así que, bueno, lo que vamos a hacer ahora es... podremos entrar a la cumbre helada. A ver, ¿hay algún punto de habilidad cumbre helada? Hmm... planea hasta el pedestal. Ok. Solo uno. Perfecto. Eso es bueno. ¡Woo! No nos puede ir tan mal. Lo que sí, me da bronca. Ahora resulta que descubrí en internet que Sparks puede... ¡Ay! ¡Aaah! ¿Por qué? ¡No! ¡Oh shit! ¿Qué manera de empezar? A ver, Sparks puede ayudarme... a ver, ¿cuál es el R? Sí, el R3. A encontrar los objetos que faltan. Voy a ir a pescar en el hielo con Dog. Pero los Rhinox han bloqueado el camino con hielo, así que no puedo pasar. He intentado despejar el camino con este cañón, pero ni siquiera dispara en línea recta. No le he dado a nada en toda la mañana. Ja, ja. Ok. Ok, no te preocupes. Muy bien. Tenemos 500 gemas. Busca Dog, el oso polar. 500 gemas. ¡Oh, no! Dios, eso era bastante obvio, pero lo quería probar de todos modos. A ver, veamos. Ok. Eso es. No, ok. Espera. Y ahí tenemos un pájaro. ¡Eso es! Perfecto. Claro, para volar es esto. Muy bien. Pero hay que ir a volar hasta un pedestal, también decía. A ver cómo le podemos dar a ese pajarraco. No podemos mover la cámara. ¡Oh, le dio! Perfecto. Pero ahí hay otro. Debe ser más arriba que lo voy a poder agarrar. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. No estamos apurados, solo bastante apurados. Pero... Por empezar otro juego, mejor dicho. Y aquí estamos. Ahí hay un pato. ¡Eso! Perfecto, perfecto. Hoy vine muy emocionado de jugar a Spyro. ¿Por qué? No sé. Pero algo me dice que va a salir todo super bien. Super duper. Mmm... Ok. ¡Maldita sé! ¿Quiénes son esos? ¡Aaaaaaah! ¡Ja, ja, ja! Muy bien. Eso. Pero ahí abajo... ¡Ay, ay, 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 ay! Tranquilo, tranquilo. ¡Ay, caramba! Sparks, agarra la gema. ¡Amigo! ¡Amigo! ¿Para qué este contrato, desgraciado? ¡A ver! ¡Ay, de esa tela que te la agarras! A ver. Muy bien. Muy bien. ¡Maldito reino! Cada uno... Lo odio más que al otro. Mmm... Y esto va a parar a... Ok, ya entiendo. Perfecto. Tenemos casi todo completo. Entonces... Y por acá arriba no hay ningún pájaro. ¡Ajá! ¡Ah, desgraciado! ¡Ah, ahí está! Eso es. Perfecto. Sí, como que medio desequilibrado el control del... Del destructor este. Carne de cañón. Ah, perfecto. Ganamos un logro. No sé por qué. Pero me sirve. Ok. Ahí arriba hay más gemas. No hay problema. No hay problema. Ya lo vamos a hacer. Eso. Ya deberíamos de tener casi 200. Perfecto. Muy bien. Puede haber juego más perfecto que Spyro. No. Es demasiado lindo. ¡Ay! Ahí está. Muere. Las ratas. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Muy bien. Otro cañón. Otra carne de cañón. Necesito. Ahí está. Muy bien. Ahora por acá. Eso es. Ahora. Esa. ¡Ajá! A ver, a ver, a ver. Dale, dale. Uno de estos les tiene que dar. Eso es. Ahora. Un poquito más arriba hay otro pájaro desgraciado. Vamos a tratar de darle. ¡Ja, ja! ¡Eso! Bien. Me encanta matar animales. Digo, perdón. Ficticios. ¡Ja, ja, ja! Ok. Eso es. Ahora. ¿Por dónde volvemos? ¡Ajá! Huele hasta el pedestal. Hay un logro acá que dice eso. Pero no sé dónde está ese maldito pedestal. ¡Ajá! Muy bien. ¡Mainer! ¡Ja, ja, ja! Ah, es tal cual como yo. Durmiendo siempre. En la cima de la cornisa. Ok. ¿Y ahí cómo llego? Bien. Para otro momento quizás. O en otro lugar. Continuamos. Está tan bien disperso los niveles de Spyro también. O sea. Hay momentos donde me enojé de verdad. Pero sin lugar a dudas es un juego de 9-10. Este juego en particular. Es decir, wow. Realmente, Sparks, ¿para qué te contrato? Agárrame las gemas. Estúpido. Oh, por Dios. ¿Ves, Spyro? Detrás de esa puerta se esconde el mejor espectáculo del mundo. Sí, el patinaje sobre hielo. Aún quedan entradas. Pero date prisa porque vuelan. No, diablo. ¿Por 500? Sabía que eras un entendido entre los dragones. Adelante, entra. Que el espectáculo va a comenzar. Desgraciado de porquería. Bueno, vamos a hacerlo. No debe ser tan malo. Ajá. Esta noche es mi gran actuación. Pero los jugadores de hockey lo están echando todo a perder. En cuanto comienzo mi rutina, vienen y me golpean con los palos. Ay, ojalá tuviese pareja de baile. ¿Alguien valiente, fuerte, guapo y morado que echa fuego? ¿Qué tratas con la coreografía? Estos jugadores sucios Rhinox de hockey están acaparando la pista. Y yo lo único que quiero es bailar. Gracias. Vamos. Ok, veamos cómo nos va. Hay que pegarle a los Rhinox que vengan a joder. Miren, desgraciado. No, ok. Cuidado. Sí, 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 sí. Tranquilo. No es difícil, no es difícil. Hay que prestar atención a dónde diablo la cámara me está llevando. Creo que ahí estamos bien, ¿verdad? Así es. Bueno, vos seguí dando tu vueltecita. ¡Bien! Lo logramos. Fue mi mejor actuación. Aunque creo que a uno de los jueces no le gustó. Me tiro un huevo en vez de una rosa. ¿Por qué no te lo quedas? ¡Serny! Podría ser mi pareja de baile en las próximas Olimpiadas. Ok, lo hicimos. Muy bien. Perfecto. Protege a la patinadora Nancy. Ok, lo hicimos. Tranquilamente. Y... Solo... Hay huevos acá, nada más. No hubo gemas. Oso es... Tengo que darme prisa. Soy uno de los jueces del espectáculo de esta noche. Todo maloso de porquería. ¿Puede haber personaje más odioso que ese? No lo creo. No en Spike. Ahí abajo. Por acá. Eso es. Ahora va a venir por acá. Ajá. Ajá. Ahí. Eso es. Perfecto. Creo que ahí está todo bien. Y por acá... ¿Dónde estamos? A ver si por acá... No me acuerdo. Bueno, por acá. Claro. Eso me va a ayudar hasta allá. Oportunidad perfecta para avanzar y recoger las demás gemas que faltaban por este lugar. Eso es. Pero me caigo y me levanto. Porquería, por favor. Odio cuando pasa eso. Pero... Ahí estamos de vuelta. Vamos. Eso es. ¡Grease! Vamos. Bien. Agarramos el último huevo. Busca a Dog el oso polar. Estaba por allá. Sí, 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 sí. Tranquilos. Sé dónde está. Vamos de vuelta. Vamos de vuelta. Vamos. Ahí está. Perfecto. Y por acá hay algo también, estoy seguro. Siempre revisen por las escaleras de porquería. Ajá. ¡Oh, no! No puede ser. No, ok. Dos ladrones de huevos. Ahí voy por ellos. ¡Ah! Oh, por Dios. No puede ser. Bien. Vamos a tener que alcanzarlo a pura velocidad. ¡Eso! ¡Betty! Y no es Betty la fea. Ah, no. Sí, es Betty la fea. Ok. No hay problema. No hay problema. Ajá. Entonces a este hay que agarrarlo de este camino. Ajá. ¡Ay, caramba! Caramba, 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 caramba. Me fui. Bien, no se preocupen. Lo puedo hacer otra vez. ¡Ahí va! ¡Bien! ¡Scout! Sí, ¿por qué no hicieron eso con todos los bebés? Me refiero al hecho de... A ver, pedestal. Aterriza en el pedestal, decía el logro. Y no sé a qué se refería. Pero imagino que debe ser algo así como... Eso de ahí. ¿No? Quizás... A ver. Si aterrizo ahí... Capaz que me dan el logro. El maldito logro. Estoy buscando. Ah, caramba. Tal vez desde aquí. ¡Ay! ¡No! Sí, sí, sí. Creo que es ese. Si no... Bueno. Estupideces de Matt. Como siempre. Dale. Agárralo. Agarra la onda, Spyro. Pero me caigo y me levanto. ¿No hay algo más directo para...? Ah, por acá. Claro, claro. Eso es. ¡Eaah! Lo hice. Perfecto. Era eso. Sí, sí. Sí que sí. Perfecto. Planeaste el pedestal. Eso es un pedestal, ¿eh? Aprendimos todos que eso se llama pedestal. Por eso cuando a todos nos ha llegado la frase de lo ponen en un pedestal, se requiere a esas cosas. Coloqué bloques de hielo esta mañana para evitar que Bob llegara antes que yo al punto de pesca que hay en el hielo. Si quieres probarlo, te presto mi cebo. Ok. ¡Chel! Mmm, perfecto. Por cierto. Puedes usar nuestra góndola cuando quieras. Ok. ¿6 de 6? Oh, perfecto. Y faltarían las demás gemas que se encuentran... Por acá, supongo. Ajá. Ay, caramba. ¿En serio? ¿Y el pájaro este todavía sigue acá, vivo? ¿O lo eliminé? Lo eliminé, parece. ¿Y dónde está el tono? ¡Arriba! Le has dado al bloque de hielo, ¿eh? Suerte de principiante. Caramba, ¿en serio? Caramba, ¿en serio? Las gemas... ¡Eso! ¡Ah! Ahí estaban. Claro. Por eso es donde veíamos... ...que estaba con agua. Ah, estaba congelado. Perfecto. Ahí estamos. Muy bien. Ok. Debe haber más lugares así entonces. Faltarían un par de gemas. Muy bien. Creo que se debe referir al lugar que está por acá. Seguramente aquí había más gemas. En el hielo. Ok. Buscando como enfermo mental las gemas de porquería. Resulta que las encontré. Maldita sea. Sin buscarlo ni en un tutorial ni nada, ¿eh? Estoy encontrando todo yo por mi cuenta. Y acá hay algunas. ¿Cómo es que no vi esto? Caramba. Ok. Son las gemas que faltaban. Ok. ¡No! ¡Estúpido! Espera, espera, espera. Vamos a entrar otra vez. Tranquilo, tranquilo. Apreté el botón Y. Por error. Tranquilos. No se murió nadie. Y no ha pasado nada. Yo no fui. Esas son las palabras que tienen que aprender. Está bien. Entonces faltarían un par más. Pero ¿por qué no me los dan? Miren ustedes. ¡Qué desgracia de la vida! A ver. ¡Ay, por Dios! ¡Por favor! No puede ser. ¿Quién se le ocurre hacer este juego de esta manera? Esto es lo que más odio. Pero lo hicimos. Sabía que estaba en algún lugar. ¡Ay, conferencia! Ya. Lo peor es que no puedo dejar... O sea... Solo un menú. Solamente un nivel acá. Tengo que pasar dos niveles. Entonces, ¿qué vamos a hacer? No tengo ni idea. Pero para terminar el video de hoy podríamos ir a buscar las gemas donde está el Sargento Bird. En el primer mundo. Vamos a viajar al primer mundo. No. ¡Fifo! ¡Fifo! ¡Fum! ¡Ay, caray! ¡No! ¡Fiddle and Fog! ¡Crece! ¡Gabritia, que explota, que Dios! ¡Hay que ayudarla! Es una broma, ¿no? Pero casi te tuesta. Sí, pero estaba apuntándote a ti. ¡Ah! 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 ¡Eso es! ¡Ah! 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 ¡No! Gracias. De nada. Tienes suerte de que Cazador estuviera cerca. Sé cuidar de mí misma. Oh, seguro que sí. ¿Quieres que te lo demuestre? Pues. Sin magia, ¿eh? ¿Qué te parece si te ayudo? ¡Ja! Luego me ocuparé de ti. ¡Oye! ¿Por qué la asustaste? Bueno, eso fue bastante entretenido. O sea, ver al Cazador pelear así fue genial. Ahora, Cráter Fundido devuelve las cabezas de los ídolos. ¿Y este qué me pasó? Ah, pelea con el Cazador. Ese todavía no. Vamos a viajar a ese nivel para terminar el video del día de la fecha. No hay problema. Entonces, hay que ir al lugar donde está el Sargento Bird. Matar a todos estos objetos otra vez. ¡Ah, no! ¡Ah! Simple. Bien, perfecto. Avanzar hasta el final. ¡Ja, ja, ja! Ahí estás. ¡Perfecto! Pasa, camarada. Sargento James Spear. ¡Ahí está! James Spear. Estoy jugando al escondite con mis amigos. Si no encuentro donde escondieron las cabezas, no me dejarán unirme al albergue Tiki. Ayúdame a buscarla y a colocarla, así te haré miembro honorífico. Ok. Básicamente están por ahí. ¡Ajá! Pero primero las gemas. Las gemas, chicos. Son las porquerías que me faltan siempre. Y no van a ser las que me falten aquí. Ok. Eso es. ¿Dónde estará otra cabeza? Ok. Puede que una esté por aquí. Ahí está. Perfectito. Ah, ah, ah. ¡Ah! ¡No! ¡Ah, la cabeza! Ok. Eso es. ¡Eso! Casi todas. Casi todas. Son tres. Y por allá también. Cuidado. Eso es. ¡Eso es! ¡Eso es! Faltaría una, pero no tengo ni idea de dónde. ¡Ah, aquí! Tranquilo. Y lo logro, lo logro. Faltarían cinco. ¿Dónde está la última gemas? ¡Ay, caramba! ¡Se cayó! ¡No! ¡No! ¡Ahí estás! Pero caramba, diablos. Toma este huevo por ser el nuevo miembro honorífico del albergue. ¡Ah, ok! Ryan. Rescatando al soldado Ryan. Estoy seguro de que él se debe a eso. Nunca había pasado algo así. Espero que no sea un mal augurio. Ok. Pero puse las cabezas en su lugar. Coloca las cabezas Tiki. Ya lo hice. ¿Y entonces? ¡Ajá! ¡Eso! Te descubrí, desgraciado. ¡Luna! ¡Seis de seis! ¡Perfecto! ¡Y ahí estás! ¡Eso es! Oye, pero... ¿Y las cabezas Tiki? ¡Ey! ¿Dónde está mi... ¡Pingil ogro! Cráter fundido, coloca las cabezas... ¿En serio? ¿Qué diablos? ¡Ah! ¡Estás cargando! ¡Ah! 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 Gracias por ver el video.